¡Hola sabrosuritas! Oigan, estoy muy contenta porque este es el video de los imperdibles que no te puedes perder en este catálogo número... ¡NUEVE! Para los que no me conocen, yo soy Pretty Pat y me dedico a hacer videos de YouTube, no es cierto, es como mi hobby, es como algo que me gusta mucho hacer y es que Biflen es una marca 100% sustentable y cuando te digo eso significa que solita va creciendo y solita va haciendo que mucha gente gane y que mucha gente se llene de premios, de productos buenos y además de dinero. Entonces pues, este video es para ti, para que no te vayas a perder ninguna oferta de esta campaña número 9. Así que no te separes de este video y velo hasta el final. Bueno, antes de empezar este videíto, si tú hiciste pedido en el catálogo número 8, o sea en el pasado, cuando hagas tu pedido de 100 puntos en este catálogo nuevo te van a llegar estas brochas que están hermosas por solamente 99 pesos. El estuche completo de todas las brochas te cuesta como 1300 pesos. No dejes de hacer tu pedido de 100 puntos porque la verdad es una ganga que te salgan todas por solo 99 pesos. Y estamos hablando de brochas súper especiales con una calidad excelente. El mango es de bambú, las cerdas son sintéticas porque acuérdense que Oriflame no hace nada con animales, pero son súper finas. Entonces no dejes de hacer tu pedido de 100 puntos. Y ya sabes, Oriflame nos sigue consintiendo con los conecta y gana. Así que si haces pedido en este catálogo 9 de 100 puntos, en el catálogo número 10 te van a llegar estos padrísimos audífonos por solo 99 pesos, son inalámbricos, tienen Bluetooth para conectarse a tu celular o a tu computadora, tienen radio FM, están acolchonados, son extensibles, están padrísimos la verdad y muy cómodos. Y sabes, cuestan alrededor de unos 1500 en tiendas como Zambors, Palacio de Hierro, Liverpool. Así que es una súper ganga. Son regalos bastante caros que nos da Oriflame y solo por ser constantes. Así que, por favor, haz tu pedido en este catálogo de campaña 9 de 100 puntos y en el otro número 10 también. Y bueno, sabrosuritas, se van a preguntar por qué la palabra de Tremendous y por qué el color rosa y por qué el tamaño y por qué así está como todo muy tremendo, pero todo tiene un porqué. Oriflame lanza una campaña de publicidad bastante padrísima porque se viene una máscara para pestañas nueva. Es un rimel o una máscara que como que se me figura mucho la de Maybelline, que es así como gordo el cepillo, pero pues ustedes saben que nada que ver esa marca con Oriflame ni ninguna otra porque recuerden que los productos de Oriflame son orgánicos, están hechos a base de productos naturales y pues son probados en voluntarios y no en animales. Entonces, todo eso ayuda a que sean los mejores productos europeos de venta en México. Entonces, miren, aquí está claramente cómo se ve el rimel. Ah, pero antes les quería enseñar el catálogo. Está padrísimo porque está como en 3D y estas bolitas así, en el video no lo ven ustedes, pero en vivo parece que son gotitas de agua. Se ven padrísimas. Dan como ganas de aplastarlas, pero pues es 3D. Es como una impresión. Me gustó mucho el catálogo. Entonces, pero todo tiene un porqué, ven. Es por este rimel que es un lanzamiento de Oriflame padrísimo que les va a hacer que las pestañas les queden súper espesas porque este cepillito tiene más de 300. Sabros, ahorita me tuve que salir porque mi hijo está cantando tan fuerte que no me deja explicarles todo esto que les estaba diciendo de la máscara para pestañas. Entonces, miren, fíjense bien. Si tú compras dos máscaras para pestañas, te van a costar 169 pesos y tú las puedes vender en los 120 pesos que vienen aquí en el catálogo. Porque si tú no eres socio, lo que te va a costar esta máscara para pestañas son 120 pesos. Entonces, tú sabes, si compras los dos porque tú si eres socia o si no eres socia, pues entonces la puedes unirte a Oriflame. Aquí abajo, en la cajita de descripción, te dejo el link y mi número de socia. También por si quieres que yo sea tu patrocinadora, tú te inscribes solita en la página www.oriflame.com y yo me pongo en contacto contigo porque automáticamente me llegan tus datos cuando pones mi número de patrocinadora. Pero bueno, si no eres socia y si no quieres ser socia, pues entonces busca una persona que venda y hazte de esta máscara pestañas lo más rápido que se pueda para que la pruebes. Dicen que está genial, es lanzamiento. No la he probado, pero la voy a probar y ya les contaré si funciona o no funciona. Otra oferta que no se pueden perder es el desmaquillante de Oriflame que está buenísimo. Siempre cuesta alrededor de 120 pesos al precio público y esta vez únicamente va a costar 99 pesos. Bueno, a veces cuesta como 149. Ahorita te va a costar 99 y de regalo te van a mandar estos pots para que te limpies y te desmaquilles que son de algodón. Es una bolsita así con unos... Yo creo que son como 50 y está padrísimo. Este desmaquillante es bifásico. Viene en dos partes, entonces lo tienes que revolver y entonces ya cuando lo revuelves te despintas súper bien y bueno, es el que yo uso. Se los recomiendo cañón. No tiene químicos. Está padrísimo. Me gusta mucho. No se lo vayan a perder. Es solamente 99 pesos y precio para la asocia 69.90. Y luego, ¿qué creen? ¿Han visto? O sea, la verdad es que esto sí creo que se lo copió un poco a una marca que se llama Mary Kay Oriflame. En Mary Kay tú compras tu estuche y ahí vas poniendo tus sombras y está padre porque como es de imán tú puedes cambiar las sombras, el rubor. Entonces siento que sí se lo copió. O sea, hay que aceptar. Pero pues me parece que es una buena idea porque a veces tú no quieres estar tener mil estuches en tu casa y entonces así puedes cambiar las sombras y es más fácil que tengas muchas sombras a muchos estuches en tu casa. Entonces Oriflame empieza con esta idea y saca este estuche que está padrísimo y este estuche entonces tú todo esto es imán y tú vas a poder poner las sombras que tú vayas utilizando al día y tu rubor. Entonces vas a poder adquirir este estuche con imán a solamente $149.90 a precio normal y ya sabes con tu descuento pues te sale más económico y está padrísimo. Yo creo que todas las que ya somos socias deberíamos de tener este estuche para que sea súper nice y cuando salimos así con alguien lo enseñamos y todo está padre. Y aparte pues vas a poder comprar las sombras tú puedes poner dos rubores y dos sombras o puedes poner tres rubores o puedes poner un rubor y cuatro sombras te cabe todo esto entonces está padrísimo te cabe bastante y pues se ve súper nice ¿no? Y miren los rubores está este que es como rosa coral y el otro que es como cafecito o cremita para pieles yo digo que este es como para pieles más blancas y este para más morenitas y aquí tienes toda una línea de colores una paleta de colores padrísima de sombras y pues nada más te va a costar la módica cantidad de $69.90 cada sombra y el rubor te cuesta $99.90 y tienes aquí también por si te gusta la base para las sombras para que te duren todo el día solo $99 entonces hazte de tus rubores de tus sombras pero sobre todo de tu estuche porque no sabemos si esto va a funcionar y se va a quedar o solamente fue como por lanzamiento y a lo mejor lo quitan entonces es momento de que tú decidas si te compras tu estuche de sombras o el flen bueno en la página 17 vamos a encontrar los labiales ya saben que son de larga duración yo que si uso labial aunque sean claritos les puedo decir que si duran y pues estos que también viene una paleta de colores bastante bonita te van a costar a solamente $79.90 y pues estamos hablando de que traen un 55% de descuento entonces no te los puedes perder también son de los básicos que debes de tener en tu estuche de maquillaje ¿te ha pasado que luego te pintas la ceja y se te cae y luego ya bueno a mí por ejemplo que no tengo ceja casi toda es pintada entonces cuando abrazo a alguien o saludo a alguien se le queda mi ceja en la persona que me está saludando entonces yo lo que hago para que me dure un poquito más es que uso el kit de maquillaje de sombras para cejas y siempre cuesta a la gente como $230 $240 pero en esta ocasión lo vamos a encontrar a un precio súper súper especial a solamente $170 y pues mira te voy a explicar cómo funciona esta es una cosita así como de este tamaño y tú cuando lo abres trae un plastiquito para que pues es nuevo aquí trae un espejo y un cajoncito en la parte de abajo trae dos pinceles el blanco y el oscuro el blanco es para ponerte una base que es esta blanca que es como transparente una cremita y el oscuro es para ponerte la sombra café clara y después la sombra café oscura que como se utiliza primero te pones la base que es para fijar tus en caso de que si tengas cejas no como yo que no tengo si tú tienes estas las aplaca te las aplaca así como es una cremita que aparte de que te las aplaca va a ayudar a que estos colores se fijen bien tú puedes conformarte si eres muy blanca con este color o puedes delinear tu ceja con este color y encima le pones un poquito más de color o si eres muy morena pues utiliza nada más este color lo mágico es que no se te borran es que puedes saludar y miren ven ya no se las andas dejando a todo el mundo y pues que además le dan un acabado como muy natural me gusta y además hay que aprovechar la oferta porque está solamente 170 pesos menos tu descuento y pues siempre la verdad está un poquito más caro fíjense bien una oferta que no se pueden perder es la que viene en la página número 31 en esta página vienen dos perfumes que huelen siempre súper ricos uno de hombre y uno de mujer en la primera semana estos dos perfumes te van a salir a ti a solamente 109 pesos puedes creer 109 pesos súper baratos y al cliente le va a costar 170 pesos pero si tú los compras en la primera semana te va a costar más barato en la segunda semana ya te va a salir más caro entonces yo te recomiendo que lo compres en la primera semana y los vendas en 350 que es lo que valen y cuánto le vas a ganar más del triple miren este es de hombre y huele a ver yo te les digo huele riquísimo huele súper fresco y huele a hombre así sabrosón oigan y ustedes conocían un perfume que se llama Eclat pero es un perfume basado así como en todos los aromas de París es un perfume que trae toda la tecnología europea que traen esos perfumes que vienen de Europa ya dije muchas veces de Europa ¿verdad? pero es así como muy típico de los perfumes europeos que yo no he ido a Europa pero pronto iré se los prometo pero los perfumes europeos su característica es que son pues aparte de que el estuche y su presentación es bastante nice el olor es muy rico muy extasioso y es un olor que además dura mucho tiempo porque es un buen perfume entonces Ori Flame lanza este perfume que se llama Eclat ya yo ya estuve en el lanzamiento el olor es deliciosísimo si no lo tengo es porque yo sufro de migraña y los perfumes que tengo en Ori Flame son los que huelen más ligeritos más frescos porque así no me da migraña nosotros nos vamos a costar como 200 y algo pero vale la pena que te hagas de un buen perfume o que lo rifes o que lo regales porque este sí es muy bueno oye y si tú quieres un perfume así como económico pero que esté fresco y tipo como a mí que me gustan frescos y además lo traerlos en la bolsa y te estés echando mucho 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 como muy constantemente entonces te voy a recomendar una agüita de colonia que está súper rica que está acá abajo en la página 40 que se llama VIP Club VIP Club y además está súper económica te cuesta 129 pesos pero menos tu descuento pues te va a salir súper barato y vale la pena porque huele muy rico huele dulcecito pero fresco no te queda así el olor como muy impregnado y tú te cuidas la piel en la mañana o en la noche o ni te la cuidas yo por ejemplo tengo todo el sistema de belleza de Ori Flame entonces que trae ya sabes como el video que tengo ahí del Novash entonces traes tu crema de día tu crema de ojos etcétera pero hay gente que no le gusta tanta crema y que le da hueva para esa gente que además ya tiene la piel madura y que tiene arrugas les voy a recomendar en la página número 43 vienen estas cremas la crema de día y la crema de noche pero vienen súper baratas a comparación del precio que siempre están es un imperdible que no te debes de perder y vienen también con la cremita de ojos estas cremas que les voy a enseñar a continuación son una maravilla porque trabajan mucho en las arrugas y viene la crema de día y la crema de noche y fíjense viene también la cremita de ojo estas te van a ayudar un buen para las arrugas básicamente es para para rejuvenecer lo más que se pueda tu piel y pues mira aquí dice que reduce el 74% de la apariencia de las líneas finas de expresión como yo la verdad esta no la he usado y el 70% deja en la piel una sensación mayor de firmeza efecto lifting o sea te la pones y luego luego sientes así como entonces vale la pena también que la compres porque adivina cuánto van a costar 249 pesos cada una a precio público y a ti mucho más barato pero difícilmente las vas a encontrar en ese precio siempre están más caras así que es un buen imperdible de este catálogo número 9 oigan y fíjense que ahorita yo me di cuenta que ahora que fui a la playa porque se acordarán que el último video de los imperdibles lo hice en la playa aunque me cuido mucho mi cara y uso mucho bloqueador me salen muchas pecas y muchas manchas entonces estoy usando un tratamiento de oriflame que me está ayudando mucho con mis pecas y mucho con mis manchitas y es este este viene en la página número 47 igual es la crema de día y la crema de noche pero siempre están un poquito más caras ahorita por ejemplo te va a costar 199 pesos cada crema bueno a ti más barata 149.90 porque están en el 50% de descuento fíjate que yo me di cuenta que esta crema es bastante espesa o sea si es para cualquier tipo de piel ya sea seca o grasa no te deja una sensación grasosa pero se siente súper espesa de hecho te la pones y se tarda como en meterse en tu piel que es como tipo mascarilla pero es crema y ya después como que la absorbe tu piel pero queda súper hidratada tu piel y yo siento que si está trabajando en mi apenas llevo como dos semanas que me la estoy poniendo y siento que me ayudó muchísimo cuando yo regresé de Acapulco regresé ligeramente como más oscura y me ha ayudado mucho a aclarar mi piel y lo más padre es que antes de esta página vienen los complementos que ahorita estos no los había visto en todos los demás catálogos y ahora si viene me los voy a pedir es el este que es para el contorno de ojos para aclarar también esta zona y más si tienes así como manchitas y pecas como yo lo puedes usar viene el gel limpiador que es este y viene pues una loción tonificadora que es con la que yo me hago así con el algodoncito con el algodoncito y te queda súper bien entonces imagínense que cada producto de estos te va a costar 129.90 solamente la crema de ojos te va a costar 149.90 ya saben menos tu descuento pero es muy muy buen producto yo se los digo de corazón y ya saben estos videos de los imperdibles te sirven a ti también para conocer los productos de Oriplane para recomendarlos para que cuando te pregunten tus socias o tus clientas sepas que decirles pero que mejor si alguien te dice que ya los uso perdón sabrosuritas ya me metí otra vez porque afuera el sol está que quema y salió entonces me metí ahora vamos a hablar de este producto que fíjense bien es un gel suave para desmaquillar tus ojos y pues yo también lo puedo usar para la piel pero te quita al instante todas las impurezas de la piel ojo yo no te lo recomiendo si lo vas a usar únicamente para desmaquillar tus ojos porque te tardas un poquito más tienes que dejar así como el algodoncito o el Kleenex un ratito para empezar a desmaquillar entonces yo sí te lo recomiendo mucho para si no usas mucho rímel si no usas este delineador es ideal para ti pero si usas los delineadores de Oriplane que son súper indelebles y todo eso que no se te quitan yo no te lo recomendaría tanto este para tus ojos te recomendaría el primero del que hablamos lo que tiene este es que tiene vitamina B5 entonces te ayuda mucho a las pieles sensibles a las que no se pintan mucho y además te puedes retirar toda la grasa y todas las suciedades más rápido porque tiene una fórmula que tiene mucho poder para retirar las impurezas así rapidísimo este lo vas a encontrar en la página número 57 pero es un imperdible que no te puedes perder porque viene a solamente 149.90 entonces es muy difícil que venga este precio yo te lo recomiendo ampliamente está de muy buen tamaño te va a durar muchos mesesitos y vale mucho la pena oigan y para las que me han preguntado qué maquillaje uso yo pues les voy a contar que yo uso el más económico de Oriflame bueno no hay otro más económico pero a mí me quedó súper bien este que es el de One este maquillaje a mí me da me ayuda muchísimo a mi piel porque es cremoso porque no te deja grasosa la piel y te cubre súper bien yo uso este de acá miren este que dice nude nude yo uso ese color y pues no soy tampoco muy blanca pero tampoco soy morenita entonces me queda súper bien y es un imperdible que no te puedes perder porque este maquillaje trae su dosificador le aprietas sale una gotita y con eso ya te maquillaste súper bien y únicamente te va a costar 149.90 ahorita viene la esponjita por si te quieres maquillar con esa esponjita pero yo soy de la idea aunque tengo mis brochas y tengo esponjitas y eso a mí me gusta maquillarme con los dedos me lavo muy bien las manos y me maquillo porque siento que cuando te maquillas con esponjas o con brochas tienes que lavarlas muy constantemente o si no te empiezan a salir granitos porque obviamente se van acumulando ahí toda la grasa o impurezas que tengas de la piel porque aunque te bañas luego quedan entonces bueno sí la cómpratela pero lavala muy seguido para que no te vaya a pasar eso en tu piel y bueno si tienes pensado fíjate bien lo que te voy a decir si tienes pensado que en este ciclo escolar que se está acabando vas a ir a una graduación o a una fiesta de graduación o a donde tú quieras si quieres que el maquillaje te dure desde la mañana hasta la noche o tienes un evento muy especial usa primer ¿qué es el primer? es un como un liquidito que te lo eches así así como que sale como en o con atomizador entonces sientes como la brisa así del mar pero lo que va a hacer es que cuando tú te propones te va a ayudar a que todo ese maquillaje que tú ya te pintaste tu rugor tu maquillaje y todo te dure toda la noche y viene de súper oferta viene con el 55% de descuento a solamente 129 pesos vean que padre es un fijador que te va a durar todo el día o sea dice ir por 8 horas pero o sea obvio si sales a las 12 a las 8 no vas a estar ya toda no o sea es obvio que te fija 8 horas más de lo que normalmente te dura tu maquillaje entonces está muy padre la verdad a mí me gusta mucho resiste cualquier clima lo puedes usar en cualquier clima si hace frío si hace calor y mira aquí dice modo de uso una vez que termines de maquillarte agita vigorosamente el spray fijador y cierra los ojos colocando una distancia mínima de 20 centímetros frente a tu rostro y rocía en forma de X y pues dice tip para pieles grasas si tienes la piel grasa o mixta rocía dos pulsaciones más sobre la zona T para una extra fijación de tu maquillaje es que la piel grasa como que no les dura mucho el maquillaje y luego se les ve aquí bien grasoso y aquí yo a veces se me ve grasa pero no soy mixta soy muy seca pero se me ve grasa porque me echo mucha mucha crema para no sentir esa como tirantes oigan y de la página 74 hasta la 77 vamos a encontrar joyería que está padrísima toda la joyería de Oriflame la verdad es garantía nunca se te hace fea nunca se te hace negra y me gusta mucho porque son diseños exclusivos miren ahorita viene este con cuarzo cuarzo aquí cuarzo acá en el anillo está padrísimo y acá vamos a encontrar un poco más de joyería lentes y bolsas está padrísimo y viene con logo de Tremendous o sea está súper tremendo oye y yo te quiero hacer una pregunta ¿sigues usando colgate o crest o esas pastas de dientes que tienen triclosan y que te hacen daño si sabías que cuando tú te lavas los dientes más o menos el 20% de la sustancia que te estás metiendo a los dientes se va y la ingieres en la saliva automáticamente tu saliva la absorbe tu lengua la absorbe y es muy mala para la salud y para tus hijos sobre todo entonces yo te voy a recomendar siempre que uses las pastas de Oriflame porque no tienen triclosan y son hechas a base de ingredientes naturales y vienen en oferta ahorita en solo 69.90 tú vas a decir ay no pues es que está más cara que la del súper pues sí y no sí está cara pero uno o sea no está cara un poquito más cara nada más pero porque porque trae ingredientes naturales porque es más sana para tu salud y además te va a durar mucho más porque solo tienes que usar tantitito y ya hace la espuma necesaria en cambio las otras viene un semejante tubote pero pues son ingredientes malos por eso son tan baratas y ni tan baratas han de costar como 50 me parece que hace mucho que no compro pero viene un tubote pero pues porque le sale bien barato ese producto sabrá Dios que tantas cosas le ponen para que haga tanta espuma y para que sientes así el ardor las pastas de dientes de oriflame son una maravilla pruébalas de verdad te las recomiendo oigan sabrosulitas si se acuerdan que en un imperdibles les había platicado del óleo que me pongo en las puntas de mi pelo y que ya nunca más me volvió a salir ursuela bueno pues cambió su presentación en la página número 86 van a encontrar el óleo pero este óleo es una maravilla porque tiene aceite de argán aceite de rosas bardana y vitamina F que te ayuda exactamente para el cabello y para las puntas abiertas te voy a decir algo viene aquí como en grande o sea viene así bien padre pero no viene de oferta para que no te vayas a equivocar porque así lo ves grande y dices ay sí tráeme uno de estos pero viene a su precio normal a 360 pesos es su precio normal vale la pena yo sí lo compraría en ese precio sin ningún problema pero la verdad es que siempre me espero cuando hay ofertas entonces tú haz lo mismo y espérate para cuando haya oferta no te lo nombro como una oferta imperdible pero sí para que no te vayas a equivocar y para que valores su precio porque hay gente que sí le sirve súper bien y lo compra aunque no esté de oferta entonces espérate que esté de oferta y pídelo te va a ayudar muchísimo a tu cabello vamos a encontrar en la página número 89 esta sí es una súper oferta los jabones de ducha para tu panochín para tu parte femenina ya sabes lo que ya bueno tú ya sabes este es un shampoo que te va a ayudar a controlar el pH de esa parte tan bonita que tenemos las mujeres y este es un desodorante o sea tú échate siempre o ahora que hace tiempos de calor aquí en mi ciudad o en la tuya no sé y luego te suda ahí como que la raya agarras y te echas un spray de estos que huele bien rico y viene a solamente con el 50% de descuento este te va a costar 79.90 y este te va a costar 99 pesos menos tu descuento este te cuesta en 69 y este te cuesta como 40 y tantos vale muchísimo la pena oigan y luego les ha pasado a mí se me cae mucho el pelo yo creo que me crece ya me está creciendo mucho pero también se me cae y dicen que esto es muy bueno también que te crezca y que se te caiga porque entonces se está regenerando siempre siempre tu cuero cabelludo pero los cepillos me cuesta un chorro de trabajo estarle quitando mis cabellitos a mis cepillos o a mis peines pues Oriflaine me leyó el pensamiento y hizo este como cepillito de alambrito para quitarle los pelos a estos entonces es una maravilla ya está pequeño mira no es grande y solamente te cuesta 59,90 59,90 viene en una bolsita pero vea está chiquito no está grande no te vas a hacer una ilusión es que es una cosa así está chiquito pero vale la pena y yo lo voy a pedir para limpiar todos mis cepillos sabrosulita obvi en las últimas páginas vamos a encontrar todo lo de wellness yo no sé por qué hasta la fecha hay socias que no toman su malteada que no se toman sus vitaminas que no le dan a sus hijos su omega 3 de verdad o sea están desperdiciando lo que Oriflame nos está dando las barritas o sea las barritas son buenísimas para cuando haces ejercicio o para mandárselos a los niños a la escuela la malteada sin sabor y sin nada esta la puedes usar en sopa la puedes usar en guisados y estas tres malteadas chocolate vainilla y fresa recuerden que si quieren bajar de peso estas dos si quieren subir esta bueno si quieren subir pueden usar cualquiera solamente cambia la forma en que la vas a tomar te invito a que veas mi video de wellness ahí yo te digo cómo puedes bajar de peso y cómo puedes subir y pues aquí está el omega 3 las vitaminas la taxantina el omega 3 para los niños de verdad no pierdan la oportunidad de cuidarse con el sistema wellness de Oriflame o sea todo 100% natural los mejores científicos han trabajado en el sistema de wellness para ustedes entonces vale mucho la pena que se hagan de sus vitaminas y de su malteada y bueno vámonos con las últimas ofertas que están en la última página esta crema es una maravilla de almendras con leche huele súper rico y además te deja súper hidratada tu piel viene en tamaño jumbo o sea que son 750 mililitros casi un litro por solamente 139.90 y siempre está un poquito más cara pero te dura meses y además huele riquísimo y te la pones en todo el cuerpo así mismo vienen todos los shampoos estos que están hasta atrás este es un gel de ducha un exfoliante y un shampoo a solamente 149.90 el otro el gel de ducha está en 139 aquí viene una esponjita para que te bañes y pues hay que aprovechar porque es un tamaño jumbo nos duran y así cambiamos esas marcas que tienen químicos por marcas de Oriflame que son naturales y órganes los talcos también que vienen jumbo cuando yo probé el talco que huele a flores a rosas dije wow o sea de verdad wow te deja súper como licita tu piel y huele súper rico y para este calor solo échate aquí tantito las cremas para manos también se las voy a recomendar mucho porque hay una mire que es que es súper nutritiva para las manos que están súper dañadas que sería esta la de la izquierda esta pues te va a ayudar también para las uñas si las tienes muy quebradizas recomienda esta y si nada más quieres que huelan rico y que estén hidratadas utiliza esta de almendrita pero las tres son muy buenas cualquiera te va a costar 69.90 menos tu descuento pero son tamaño jumbo cada cremita trae 150 mililitros o sea que si ha de estar así como grandecita la puedes poner en la cocina cada que laves los trastes pues que no se te hagan manos de maltratadas nada más hasta atrás también vamos a tener shampoos para nuestro cabello este shampoo yo lo uso el de coco pues me gusta me mantiene bien mi cabello pero si lo comparo con los otros de Hydex que son un poquito más caros porque son más pequeños pues me gustan más Hydex están no están tan de oferta pero también vienen en este catálogo pero está bueno y te duele un buen porque huele a coco así cañón a coco literal y bueno ya en la última página ahorita como hace calor necesitas salir de bañarte y ponerte así una colonia fresca que te refresque tu cuerpo y te lo deje oliendo rico para eso están las colonias jumbo de Oriflame que más o menos están así como este tamaño y aparte tú si te gusta nada más ponerte así con la mano pues no compres el atomizador pero si te gusta el atomizador como a mí cómpralo va de 19.90 y las colonias te cuestan 139.90 menos tu descuento y huelen riquísimo esta de lavanda huele un poquito pues más hostigosa porque es de lavanda pero la de flores ay huele tan rico y muy fresca y por último sabrosolitas ya acabamos este catálogo estas ofertas imperdibles les voy a recomendar el aceite de aguacate viene al final de la hoja ay no no nos faltan dos ofertas esperen el aceite de aguacate es una maravilla fíjate bien lo puedes usar para tu cuerpo en lugar de la crema si estás muy reseca úsalo lo puedes usar para tu cabello no lo tienes que enjuagar solo te lo pones en las puntas lo puedes usar para tu cara póntelo en la cara desmaquillate con ese o póntelo nada más para hidratar en las noches y de mí te acuerdas y no va a cambiar tu cara tiene pues muchos beneficios tiene también para hacerte un masaje sabroso miren acá está la chica dándose un masaje huele rico huele aguacate ligeramente y solamente te va a costar 99 pesos para nosotros 69.90 pero vale la pena porque es un aceite nutritivo para nuestra piel y además pues aceite natural de aguacate y ahora sí en la última página vamos a encontrar mi crema favorita en tarrito sabrosa huele a miel riquísima aparte cuando la vas gastando el estuche nunca me hubiera imaginado eso cuando la vas usando el estuche es transparente entonces se va viendo el tarro transparente y se ve bien padre pero huele bien rico y cuando te la pones se siente muy fresca y me gusta que sea de tarrito porque la agarras así te la untas así en el cuerpo y sabroso sabrosurita y bueno pues ya me voy a mover espero que te haya gustado mucho este video ya sabes regálame like suscríbete para que te avise de todo y para que te enseñe a prospectar a que crezcas en este negocio de Oriflame he estado viendo las RO una RO es una reunión de oportunidad o sea donde te explican cómo funciona Oriflame y cómo ganamos he estado viendo la RO de varias chicas que la verdad admiro mucho en Oriflame que después pues vamos a hablar acerca de ellas pero pues no te despegues del canal para que vayas aprendiendo mucho más de los productos y de todo lo que tienen que ver con Oriflame nos vemos en el próximo video sabrosurita te quiero mucho que Dios te bendiga que este catálogo sea de bendición para ti que vendas mucho y acuérdate que este es el catálogo donde inicias la calificación para el viaje a Los Cabos lo único que tienes que hacer es en este catálogo invitar a solo una persona y ya estás arriba del viaje después te digo cómo te mantienes cuídate mucho sabrosurita nos vemos hasta la próxima bye